Cuatro personas resultaron heridas tras un aparatoso accidente de tránsito que se registró en el desvío de la avenida Pacífico hacia la carretera Panamericana Norte en el Pueblo Joven 1 de Mayo del distrito de Nuevo Chimbote. Según testigos, el automóvil de placa H1U191 que conducía Mónica Cáceres Vaca de 35 años de edad colisionó frontalmente contra el colectivo de la línea 242 conducido por Brian Díaz Villalobos de 18 años. Producto del fuerte choque, los pasajeros del vehículo de transporte público resultaron con fuertes golpes en diferentes partes de su cuerpo. La parte delantera de las unidades también quedó seriamente dañada. Agentes de seguridad ciudadana del distrito y personal de la compañía de bomberos llegaron al lugar para trasladar a los heridos hasta el hospital regional, en donde recibieron la atención médica requerida.